Es de jugar el huevo, león blanco y sonido panchón Es de jugar el huevo, león blanco y sonido panchón Batman se va a casarl con Vicky Vale Batman se va a casarl con Vicky Vale Y el padrino será el guasón Y el padrino será el guasón La madrina será Gatubela Y el cura será zones La madrina será gocubela y el cura será bufón Y el invitado principal Joker será, Joker será Y el invitado principal Joker será, Joker será ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robin lo hará, Robin lo hará ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robin lo hará, Robin lo hará En el party móvil, móvil, móvil Robin lo hará, Robin lo hará Y donde dará la famosa fiesta En un rascacielo de su propiedad 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 Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Y por tarde, ciudad gótica Matrimonio de Padman y Vicky Valen Actuará la sonora dinamita Pa, 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 pa ¿Novia a la iglesia? Movilará, movilará ¿Y quién va a llevar la novia a la iglesia? Movilará, movilará ¿En el patin móvil, móvil, móvil? Movilará, movilará ¿Y dónde dará la favora fiesta? En un rascacielo de su propiedad 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 Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Y bailaremos la cumbia Y gozaremos la cumbia Importante ciudad gótica bailará cumbia A tu vera con el gozón en la fiesta de palma Y bailaremos la cumbia